Como es toda una tradición para la UCR, nos preparamos para la Feria de Artes que hacemos al final de cada año. Este año, el 6, 7 y 8 de diciembre, el campus Rodrigo Facio va a acoger esta tan esperada Feria de las Artes UCR. Y para hablar al respecto sobre ella, he invitado a uno de sus miembros a lo largo de diferentes ediciones de la feria, que ha participado con sus trabajos en la feria. Él es Hernán Arevalo Solórzano. Hernán, bienvenido a Desde la U. Muchas gracias. Hernán es grabador y es egresado, obviamente, también de la Universidad de Costa Rica, así que conoce muy bien el espíritu de esta feria. Hernán, hablemosle brevemente a la gente que no conoce la feria. ¿Qué es la Feria de las Artes de la UCR? Bueno, la Feria de Bellas Artes es más, digamos, que una venta de trabajos de estudiantes y de egresados de pinturas o de grabados o cerámica, ¿verdad? Hay más cosas, ¿verdad? Como hay talleres de cerámica, de dibujo, para cualquier persona que quiera llevarlo, ¿verdad? O sea, puede ser niños, jóvenes o de la tercera edad que quieran llevar esos cursos y tienen la libertad de llevarlos. Precisamente, es decir, el carácter de la Feria de las Artes de la UCR es particular porque no es una feria navideña más donde nosotros podemos ir a buscar los regalitos de la familia y eso. Sí, va a encontrar cosas muy especiales y además únicas porque son hechas por estudiantes ya que finalizan su carrera en las diferentes ramas de las artes, por egresados como usted. Sí, pero entonces es desde un punto de vista un poco más académico porque somos universidad, ¿verdad? Esa expresión de arte. Sí, siempre se da la parte académica, van a estar estudiantes de quinto año exponiendo hasta de, digamos, de menos años y vamos a estar también ya profesionales del arte que llevamos ya nuestro ratillo en esto. Entonces, es muy interesante la mezcla que hay también de todos egresados o que estamos en la UCR, ¿verdad? En Artes Plásticas y entonces es muy interesante esa mezcla que se hace ahí, es un convivio muy lindo que se hace con gente joven, gente ya que tenemos más años en esto y es muy, muy interesante, ¿verdad? Y va mucha gente y bueno, también hay coros navideños también ahí, entonces es bastante agradable esos tres días de convivencia ahí con el público que llega a ver arte. ¿Desde qué hora van a estar los tres días ustedes los artistas con su trabajo ahí? Es como de 10 a 7 de la noche. Así es, bastante. Sí, porque yo he visto que vienen familias, inclusive vienen a veces incluso a almorzar aquí o a tomarse su café. Eso es otra cosa que, bueno, también se va a ver venta de comida, entonces de varios tipos de comidas rápidas y más típicas, entonces también eso genera un ambiente bastante agradable. Bueno, usted que ha estado, me decía, más o menos unas ocho ediciones, ha participado de la feria y usted como egresado UCR, como artista egresado de la UCR, ¿por qué considera usted que es importante que la universidad siga año tras año con esta feria? Bueno, en primer lugar porque es un chance para los artistas jóvenes que están saliendo al mercado y a exponer que se expresen con su arte y que el público los vea. La otra cosa interesante es que, bueno, los precios que se manejan en esa feria son más bajos, digamos, que una galería, ¿verdad? Entonces es súper bueno para la gente poder adquirir arte, cerámica, esculturas a un precio más bajo, ¿verdad? Pero lo que yo creo, sí, más interesante es eso, que los artistas jóvenes pueden dar a conocer su trabajo, exponerlo ahí. Bueno, Hernán, pues me parece que ha sido muy clara la visión con la cual ustedes, los artistas, han venido generando esta feria de las artes UCR. Y, bueno, invitarlos a ustedes allá en su casa a que se den la vuelta, ¿verdad? El 6, 7 y 8 de diciembre para que conozcan el trabajo de artistas ya profesionales como Hernán y de nuestros estudiantes del área de las artes y de las bellas artes que conforman esta especial feria de fin de año. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad, Hernán, por este recito que compartiste con nosotros. Muchas gracias a ustedes, a Canal 15, muchas gracias. Muy bien, ustedes allá en su casa, ya saben, nos vemos a la vuelta de una semana, como les digo siempre, con mucho de lo bueno, de lo especial como la feria de las artes UCR que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!